Mariam. Su Majestad. Lo haces para irritarme, ¿verdad? Mataste a Ibrahim. ¿Eso no fue suficiente? ¿Qué más quieres de mí, Hurrem? Yo no tuve que ver nada con la muerte de Ibrahim. ¡Señorita Fife! Saca a todas las criadas de aquí. Esta fiesta acabó. ¡Atención! Su Majestad, el Sultán Suleiman, está aquí. Por favor, vuelve a tu palacio, Otisén. Aún estoy del luto. Hurrem violó mi luto al organizar una celebración. Fue por orden mía. Retírate.